Primero, para arrancar, queremos preguntarte qué es para vos la salud mental. Bueno, la salud mental, primero tenemos que empezar al individuo como un todo, y no separar la salud mental de la salud, digamos, física, pero además tiene que ver con un bienestar emocional, social y psicológico que nos permite interactuar con otras personas, adecuarnos a nuestros roles en nuestra vida cotidiana. Tiene que ver mucho con la salud general, física y mental, pero además tiene que ver con un bienestar emocional, psicológico y social. La adolescencia es algo que siempre le ha llamado la atención a varias disciplinas científicas y que nos llama la atención como a todas las personas. Esa etapa que sucede entre la niñez y la adultez, comienza más o menos a los 10 años y finaliza a los 19, pero recientemente se ha empezado a pensar que la adolescencia sigue incluso hasta los 24 años. Tiene como característica principal los cambios físicos, psicológicos y sociales que suceden durante esa etapa. También es una etapa en la que los seres humanos somos físicamente fuertes, saludables y resistentes, pero además también somos muy vulnerables a distintas cosas que nos pueden suceder. Es una etapa en la que inician o aparecen muchos trastornos mentales, como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y además porque en realidad conjuga como dos temas que son como difíciles de abordar. Uno es la salud mental y otro son justamente las adolescencias. La salud mental es un tema del que en general no hablamos. O sea, yo por ejemplo cuando digo voy a la dermatóloga porque me salió una manchita, o voy al oftalmólogo porque no veo bien. Ahora, usualmente no decimos voy al psicólogo o a la psicóloga porque tengo ansiedad. Entonces es un tema que hay un estigma sobre la salud mental y por eso es importante hablar. Ahora, además en la adolescencia es una etapa en la que por ejemplo los adultos no nos sentimos como muy cómodos con los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes toman riesgos, toman decisiones que a veces pueden llevarlos a resultados desfavorables para su salud, que exploran y todo eso es muy positivo y muy importante para el desarrollo del individuo, pero conlleva ciertos riesgos. Entonces salud mental y adolescencia son dos temas bastante complejos y es necesario que hablemos sobre esos temas. Capacitar a las personas que trabajan con adolescentes, educadores, incluso a los propios adolescentes, porque si hablamos de salud mental podemos aprender a reconocer signos o aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con depresión y poder abordarlos en un momento oportuno. Porque la adolescencia, si bien es una etapa que tiene que ver con la vulnerabilidad, también es una etapa de oportunidades para poder desarrollar intervenciones, para poder hablar del tema y para poder prevenir, por ejemplo, la aparición de trastornos mentales como la depresión, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol. Entonces es un buen momento, justamente por las características de la etapa, en la que podemos hacer muy buenas intervenciones. Usualmente hay como una idea popular que tenemos todos, de que los adolescentes son irracionales, toman malas decisiones, que tienen complejo de invulnerabilidad y por eso toman riesgos, es algo que pensamos todos. Pero en realidad la toma de decisiones en la adolescencia tiene que ver con un salir a explorar. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la adolescencia tiene que ver con construir la identidad, ganar autonomía, y bueno, para eso lo que tenemos que hacer es salir de nuestro grupo familiar y salir a explorar y conocer gente. Ahora, el proceso de toma de decisiones en la adolescencia está muy afectado, por ejemplo, por las emociones, por el grupo de pares. Entonces, no es que los adolescentes sean malos tomando decisiones, sino que las circunstancias en las que toman decisiones son, por ejemplo, muy recompensantes. Tal vez el adolescente sabe que no tiene que consumir determinada sustancia, ahora está con sus pares, eso es muy recompensante, y bueno, está explorando. Y eso es parte del proceso normativo del desarrollo de todos los seres humanos. Entonces hay que, tal vez, sacarle un poco ese peso de que la toma de decisiones de los adolescentes es riesgosa o irracional, por ejemplo. El riesgo es otra palabra también a la que hay que sacarle como esa valoración. El riesgo simplemente es la probabilidad de que algo salga mal, digamos, ¿no? Y las personas tomamos riesgos todo el tiempo, y los adolescentes también. Y eso es lo que les permite salir a explorar el mundo, a desarrollar su identidad, su autoconcepto, quiénes son, qué lugar van a ocupar en su grupo social. Tal vez eso, en algunas circunstancias, puede salir muy bien y en otras puede salir mal. Y es parte del proceso normal de la vida de todos. Si bien puede haber un resultado desfavorable en ese riesgo, también puede haber un resultado positivo. Imaginemos, por ejemplo, que un adolescente se quiere acercar a un grupo de pares, ¿no? Porque quiere hacer nuevos amigos. Y ahí hay un riesgo, un riesgo, por ejemplo, de ser rechazado. Pero también hay una oportunidad de pertenecer a un nuevo grupo social. Y desde esa perspectiva es que tenemos que mirar la toma de decisiones en los adolescentes. Cuando logramos tomar como decisiones que son adecuadas para nuestro desarrollo, vamos potenciando nuestro autoconcepto, nos empezamos a ver como más, tal vez, eficaces, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Tomamos decisiones que nos permiten conocer una pareja, conocer nuevos amigos. Entonces, el proceso de decisiones nos va llevando a construir una personalidad saludable. Tomarlo como una etapa de oportunidades para que todos hablemos de la salud mental en la adolescencia. Porque ambas cosas, salud mental y adolescencia, parece que son como un tabú, como que no queremos hablar de eso. Y que en realidad los adolescentes no es que no sepan lo que están haciendo, sino que están construyendo su identidad y construyendo sus roles. Gracias. Gracias.